Con el mando musical de Luis Ángel, ¿qué poquitos aplausos hacemos? Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, será sin confesión Si tienes que partir, a ti te roto a Dios ¿Se le sabe? Aquel día, que te marchaste Es mi amor Es mi amor Es mi amor Fue encontrar los amigos Que me hicieron de parte Que me hicieron de parte Que me hicieron de parte Las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, será sin confesión Si tienes que partir, a ti te roto a Dios Si tienes que partir, a ti te roto a Dios Venga ese aplauso bonito para González Que bonito público, ¿eh? Este es el público formal de México El público enamorado El público enamorado Si tienes que partir, a ti te roto a Dios 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 Las cosas de los dos no tienen raza aquí a callar, es la verdad, si aprendemos a seguir a nuestro deseado, si tienes que partir, vamos a perdida. ¡Qué bonito público!